Quiero dedicar estos versos a una linda morenita Que me ha cautivado el alma Ella bien se los merece, de corazón los ofrezco Ha sabido comprenderme Y en lo profundo de mi corazón Se encuentra grabado un sentimiento Donde ella ocupa un lugar especial Que solo yo conozco y siento Como los ríos que desembocan al mar Vierto así mi amor en ella Imprescindible como el aire que respiro No puedo vivir sin verla Y nadie comprende lo que siento La alegría me mata de momento Siento una locura de amor Que no cabe en mi corazón Pido a Dios bendiga este amor Y también la bendiga a ella Que con su ternura y cariño Hoy me muero por ella Cuando despierto en mi lecho La felicidad me embarga Tengo todo lo que quiero Me mira con sus hojas Me enreda entre sus cabellos Y me besa con locura Seguidamente me aprieta Me mima y me dice Mi amor te quiero Quiero en un sueño salir de este mundo Y gritar desde allá Que te amo Para que sepan de este gran amor Que está grabado en mi alma Y no haya duda porque solo sé Ay oye mi amor que te amo Y nadie comprende lo que siento La alegría me mata de momento Siento una locura de amor Que no cabe en mi corazón Al altísimo yo le ruego Que me la bendiga mil veces Que por el amor que le tengo Es que estoy viviendo Es que estoy viviendo mi amor Y es que estoy viviendo Es que estoy viviendo mi amor Que acabo el sufrimiento Y es que estoy viviendo mi amor Y es que estoy viviendo mi amor Gracias por ver el video.